¿Quién sabe qué? Sueña con ser mucho más que una cara bonita. Con nosotros, Bazooka Joe. ¡Adiós! ¡La música ligera! ¡Cuéntame, público! ¡La voz vibra! ¡Nada más que da! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nada más que da! ¡Fuerte el aplauso para los hijos de Sue! ¡Batería! ¡Los hijos de Sue! ¡Batería! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Estamos estrenando Batería porque tenemos otro realizador que no le gusta porque dice que hace mucho ruido. Está viejito, entonces ahí la metimos. ¡Ay, Batería! ¡Muy bien! Cálmate tú, cachetes de marrana. Es el cachetes de marrana. Pásale, que la gente te conozca, cachetes de marrana. ¡Enfócate al cachetes de marrana! ¡Muy bien nada más! ¡Muy bien nada más! ¡Así lo bautizó! ¡Así lo bautizó Mar Chaparro y así se le quedó! ¿No? Pero bueno, querido público, es el staff, es parte del staff que se la pasa perdiendo el tiempo. Todo el tiempo están perdiendo el tiempo. ¡Ya, el grano! ¡Cállate, corcuera! ¡Déjame ser, por favor! Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener unas invitadas que ya llevan 10 años de carrera, que tienen un reciente disco que, bueno, ya tiene algunos meses que se llama A Tiempo. Y, pues, aquí nos pusimos a pensar en qué perdemos el tiempo. Por ejemplo, ¿ustedes en qué pierden el tiempo? ¡En ver el show show! ¡En ver el show show! ¿No? ¡Deberían estar en la escuela en este momento! ¡Pero no! ¡Están aquí en el show show perdiendo el tiempo! ¿No? En redes sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el tema del día de hoy. Pueden estar participando a través de nuestro Twitter que es arrobaelshowshow. Participen de él. Seamos una gran familia. Denos follow, por favor. Andamos pobreteando followers. Denos follow Friday. Y bueno, ya. ¡Cállate, bazooka! Vamos a presentar a nuestras invitadas. Ellas, eh... Pues son dos hermanas. Ustedes las conocen bien. Su disco se llama A Tiempo. Acaban de recibir un premio por su labor social. Van por una tercera vez en el Auditorio Nacional. Y ellas son... ¡Hana y Hazle! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Una prof... Oye. Nadie me había recibido así nunca, eh? Hombre, es que... No. Pero ¿por qué no la echaste? Es que he hecho como una probadita para el público. ¿Pero por qué no la echaste? Probadita así, de... No, yo las mato. Qué bonito señoritas, bienvenidas, déjenlas caer, qué gusto tenerlas de nueva cuenta aquí Bueno es la primera vez que vienen al show show, primera vez en el show show pero no es la primera vez contigo La primera vez nunca se olvida Ay Ashley, nos estés contando esas cosas por favor ¿Cómo han estado señoritas? Muy bien, muy emocionadas con mucho trabajo, digamos que ahorita estamos en la parte más divertida Recogiendo los frutos de toda la promoción que llevamos con este disco, estamos de gira, entonces felices ¿Eso es neta la parte más divertida? Mira todo el trabajo que hacemos, todas las desveladas, toda la promoción al final es para poder tener un escenario, poder estar con nuestros fans No, no, la parte más divertida es despertarte a las 5 de la mañana, estar maquillada y venir a programas contigo Sí porque obviamente está la parte del escenario, donde son las artistas ahí, etc. También está la parte del glamour, las alfombras rojas, la parte de grabar el disco, la parte de andar en todas las estaciones de radio ahí promoviéndola en los canales de televisión, etc. Las sesiones de fotos Hanna creo que lo que más odia es grabar videos Sí, puede ser Y yo, las sesiones de fotos ¿Y Pedro los odia? Porque Ashley no se quita de la cámara No, 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 no es cierto Me acabo de dar cuenta A ver, sesión de fotos en el show show No, Ashley puede estar en el centro Aquí, a ver, que pase la fotógrafa, por favor, que pase la fotógrafa, mira nada más, qué bonito Esta se llama producción, lo tenemos todo así Pero espérame, les voy a explicar lo que hace Ashley ¿Qué hace Ashley? Estamos tomando fotos, yo soy Ashley Entonces ella es el poquito así No, 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 te voy a decir, se los juro que es lo que más odio Y ya me di cuenta que en todas las fotos salgo con cara de fuchi Y yo no tengo cara de fuchi, soy una persona alegre No, tú eres una mujer alegre Pero ya vi, todas las fotos salgo así Y ya me di cuenta por qué, porque no No, porque era el momento donde decía Ashley, comparte conmigo la cámara Entonces sí Ok, a ver, músicos, musiquita de sesión de fotos, por favor No, Hannah es la que pasa, tú eres la fotógrafa Ahora sí, aquí, ustedes son suyas, acá, venga, venga, vámonos Pero con nosotras Ustedes, bueno, con ustedes, ustedes van Otra Ahí está, ahí está lo que decían Ahí está lo que decía Sí le creo a Hannah, sí le creo a Hannah Claro ¿Ves? Aguantaste una foto Aguanté una foto Aguantaste una foto Ahí va a ser la única que no salga así Sin ser la protagonista de la sesión Es que yo soy acuario, soy acuario, ¿qué te puedo decir? Necesitamos ser el centro de atención Oigan, tercer auditorio nacional, fuerte aplauso Bazooka, no sabes lo bonito que se siente abrir nuestras redes sociales y sentir el apoyo de nuestros fans Y esa noche vamos a celebrar eso con ellos Vamos a tirar la casa por la ventana Nos metimos en la producción Exacto, creo que eso es una de las cosas que me emociona mucho Es que Hannah y yo ya tomamos las riendas en la producción Entonces toda la producción que van a ver es de nosotras Entonces si no sale algo muy bien Si hago la patada y no sale el fuego No haya quien echarle la culpa No, no, sí, Ashley No haya quien Se los juro Si en una canción hago la patada y no sale el fuego en mi patada Y sale como tres minutos después Y qué majana, es mi culpa, tomo razón Pero sí, estamos felices Adelanto, adelanto ¿Qué va a ver la gente ahí en el auditorio? Va a haber invitados especiales Sí, ¿no? Va a haber tres Sorpresa ¿Te vas a llegar al Macharelli o qué? Pero no, no, no Les voy a decir por qué es sorpresa Porque cuando vamos Hannah y yo a conciertos Y cuando sale un artista es ¡ah! ¿No? Entonces queremos lo mismo para ustedes Pero lo que sí les podemos adelantar De los tres invitados Hay un hombre Uno es el bazooka, allá estuvo Oye, está el bazooka Con los tres nunca hemos hecho algo Entonces va a ser una novedad Oye, bazooka tal para cual, ¿eh? Estas hermanas Son de cuidado Son de cuidado A ver, recalco Hanna nunca ha hecho nada con ellos ¡Yos! ¡Ay, sí! Hablo de hacer duetos Se los recomendé y dijo ¡Ah, neta! Y yo sí Oye, ¿es neta? ¿Se pueden llegar a recomendar un nombre como hermanas? Es que Ashley tiene gustos horribles ¡Ay, no! ¿Puedo balconearte, por favor? Ponle, ¿quién es el último? Sí No, no voy a decir nombres Pero es que le gustan grandes ¿Qué tiene? Claro ¿Y a ti? ¿Y a ti te gustan chiquitos? Chiquitos ¿Te gustan chiquitos a ti, Hannah? De edad De edad No, mi chiquitos de edad no Mejor vamos a escuchar las cantavitas Y vamos a platicar Claro, claro que sí ¡Venga! ¡Aplauso! Señores, señores Recuerden participar del tema del día de hoy A través de nuestras redes sociales Arroba el show show Y tenemos un tweet que dice Arroba Marcela MX Para mí la mejor manera de perder el tiempo Es en Facebook y Twitter Si me pagaran por ello Yo sería estúpidamente millonaria Y yo también Yo también sería millonario Si me pagaran por estoquear Soy un stalker ahí en Facebook y Twitter La verdad Soy una barzuda de persona Pero bueno Vámonos, señores Con esto que se llama Impermeable en las cash Completamente en vivo En el show show Con Bazooka Joe Dicen tus palabras que me escondes algo No sé cuando esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras Que me enamoraste Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Esa fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú me resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte Te cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Pero en tus palabras la misma rutina La misma que hoy nos deja sin salida Pero y esos labios no me pueden engañar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Esa fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte Te cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Dale, 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 dale No, 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 деле No, no, no No, 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 nada No, 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 nada No, 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 no No me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me tocan Me voy a perdonarte Me cansé Sin ti me cansaré No vuelvo a amarte No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplauso para las gas! ¡Muy bien! Melvin, vete a tu cajita mejor. A tu cajita de cereal. Señoritas, vénganse para acá, por favor. Déjenlas caer acá de este lado, nada más las ayudo. Ay, con todo eso duermen, señoritas, ¿en serio? ¿Es en serio? No, me quito el maquillaje. Ay, ay, ay. Bueno, platíquenme de estos ya 10 años de carrera, o sea, 10 años de carrera, que obviamente se dicen fácil, pero obviamente sí le han pegado de todo, ¿no? En 10 años, ¿qué creen que haya sido su mejor acierto? La música. Hacerlo con Hanna. ¡Bien! ¡Guau! ¿Un aplauso? No. Es neta. No, o sea, escoger a mi hermana, que esa fuera mi compañera de traslado. Escoger a tu hermana. ¿Sabes qué más? O sea, no, 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 pero ya, o sea, en su carrera de cantante, ¿qué es lo mejor que han hecho? O sea, además de que, ¿quién dijo a ustedes dos? Sí, las dos hermanas van a cantar. Creo que fue Hanna la que empezó a cantar y yo como típica hermana chiquita. Yo también. Yo también, yo también. Pero era lo que hacíamos para divertirnos, jamás pensamos que íbamos a lograr tener un disco porque nadie de mi familia se dedicaba a la música, tenía algo que ver con la música, entonces era algo que hacíamos en vez de jugar a las muñecas, jugábamos a cantar. De hecho, muy raro, porque mis papás de verdad cantan horrible, en serio horrible. Oigan, ¿y en qué momento dijeron, sí, nos vamos a dedicar a esto? O sea, ¿ya pasó del juego a la neta del planeta decir, sí, quiero cantar? Bueno, toda la vida estuvimos en escenarios, cantábamos en las iglesias, en coros de las iglesias y era algo que entre más escenarios íbamos pisando, más nos llamaba la atención y más queríamos seguir estando ahí. A los 12 y 13 años empezamos a cantar en rodeos, prisiones estatales, festivales. El secretario de Turismo de Estados Unidos nos invitó a una gira en donde representábamos el turismo y cantábamos. Entonces Ashley oíamos las dos guitarras y cantábamos y nos encantaba, entonces música siempre lo teníamos en la sangre, pero fue algo, yo creo que fue una mezcla entre no, 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 siempre buscar el sí, porque el no ya lo teníamos. Y creo que es algo que seguimos haciendo, como que no lo vemos como un trabajo, es algo que lo hacemos porque nos divierte y eso es el secreto en la vida, encontrar algo en donde... Que te apasione. ¿Eso creen que las ha convertido en la asja? ¿O qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué sorpresa, hombre! ¿Por qué me andas agarrando mis pelucas? Porque yo la admiro, tía. Mira, este es el que hace raps y eso, ¿no? Que dice... Ya te conseguí una de tu rodada, Melvin. ¡Una cucaracha! Quítate tu cafete, ya sabemos que trabajas aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Pérdame! Si no lo dejan pasar, doña Margarita, perdóname. A ver, ¿ya llegó René Franco para presentarme o no? ¡No! Muchachas, estoy muy al pendiente de sus carreras, mis reinas. ¿Cómo estás, señora? ¡Un aplauso para Margarita Francisca, inda! ¡Túcanle algo para que baile bien, ¿verdad? Déjame saludar a mi reina. Qué gusto, déjame saludar al público. ¿Cómo está? Baile sexy, doña Margarita, miren. No, soy tu payana. Oye, ¿me han platicado que tienes un paso sexy así muy cañado? ¿No los enseñas? ¿Ah, ella sí? ¡Ay, qué sandwichote! Oye, estoy muy al pendiente de estas muchachas, me siento muy orgullosa. Por favor, por favor, déjenlas caer. ¿Tú ven en medio? Ahí en medio, en medio de las dos. Aquí en medio de las dos, para que piensen que somos las Pandora. Pues con ustedes serían las... Con ustedes serían las pangordas, doña Margarita. Tengo todos sus discos y todo. Con todo respeto, claro. Sígueme en lo de vaselina y esto. No, ya. Estoy muy al pendiente, pues. Qué bueno que las invitaste porque son... Me gustan mucho, hace mucho mi sobrino Lalo España coincidió con ellas en un programa. Bueno, no como el tuyo, pero... No, pura baba de perico este programa, hombre. No te creas. Mira, andamos igual de rosa, mi basuco. Claro, yo no le tengo miedo al rosa, fíjese usted, ¿no? Estoy muy seguro de mi sexualidad. ¡Sí, soy ama! Y no tengo problema al rosa. ¿Qué tal? Yo así, doña Margarita tampoco, porque mira sus piernas. No, doña Margarita maneja un look, un outfit, que qué... Yo digo... Oye, se parecen las piernas de Hanna. Me cuento... No, soy como la mapacha parada de manos. Pero mira, me cuido la urzuela y todo. Y coincidió mi sobrino Lalo España en un programa con ellas. Ajá. Y de verdad me llamó la atención que son músicas, que son... No son un producto así... Como tanta cadera que hay por ahí, perdón. Traigo mi autocensura, ¿no? Claro, claro. Mi reina, tú tan güera y te pintas las raíces de negro, de veras. Este... Eres el pájaro loco esta. Es muy difícil lograrlo. Pues sí, pero me dio gusto. Esto es muy fashion. O sea, esto es lo de hoy, doña Margarita. Claro. ¿Por qué no te pones un poquito de güero? A lo mejor un día... No, sí me pinto, pero de aquí no. Para cubrir tus grises. Pero las canas, doña Margarita. Sí se pinta, pero las canas. ¿De dónde me pinto? Pero me dio gusto ver que no es un productito así. No son gente improvisada. Son estudiosas, músicas y todo. Y eso, qué bueno. Deberían ponerse la pila en la juventud. En lugar de que les digas a todos estos marihuanos que en qué pierden tiempo. Que se pongan a estudiar música y que se pongan a hacer cosas positivas. Es que si no pierden el tiempo, me quedo sin público en el show. Oye, doña Margarita, qué bueno que no eres mi mamá. ¿Por qué? Porque... A lo mejor sí, ¿dónde andaba tu papá hace algunos años? Oye, doña Margarita. Entonces, seguro. Usted siempre trae un outfit, que qué cosa, qué bárbaro, un outfit. No, yo mi carro tengo. ¿Qué? El dress code me refiero. ¿Dónde trae la pila? Este se le están saliendo los ojos de rana, mira. Espérate. Son para verte mejor, Margarita. No, pues yo me he visto con diseñadores del Tiang... Digo, de... De alta costura. Muy sofisticados, fíjate. Muy sofisticados. Oye, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a Ashley para que... esté mejor? O sea, sí, yo la veo muy bien, pero... Pues mira, mi reina, yo sé que la juventud le echa creatividad y eso, pero ponerte las carpetitas de la sala para en lugar de suéter, no. Este... No, mi reina, por favor. No, 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 Margarita. Esto es finísimo y carísimo. ¿Quieres que me lo quiten? De París. Así como estronado. Ok, ponle. Y Hanna, Hanna, ve nomás la cadena del perro, ahí la trae enredada. Por favor. Qué sofisticé, esa es mi reina. Ya, la juventud ya, te dicen, quiero sentir en la cabela. Se pegan y... Es que, ¿sabes qué? Leyó el libro de Fifty Shades of Grey y está muy... Sí. Sí, está muy... Creo que me está haciendo quedar mal con mis invitados. Mejor. Y igual, doña Margarita, la hace falta, ¿se lo paso? No, es que como ella trae su collar de dulces... De chicles. De chicles, mira nada más. Ahorita me masticas uno, a ver a qué te sabe. No, ¿qué pasó? Oye, ¿y estos son tus calzones? Sí. Oye, Bazooka, no, de verdad estoy muy contenta de coincidir con estas muchachas tan talentosas y con un público tan lindo. Claro. Y qué bueno que te quiere la gente en tu programa de radio y en tu programa de tele. Gracias, gracias. Gracias, Margarita. Soy un poco maravilla. Aplauso para Margarita y aplauso para Jana y Ashley para que nos canten algo más. Ah, claro. Vénganse, señorita. No, hombre, no me voy a ir porque... No me voy a ir porque al rato voy a comentarles de un show que tengo el 21, 22 y 23 en el Teatro Jorge Negrete. Claro, que no te vas a ir. Claro, que no te vas a ir. Esta canción te la voy a dedicar. Ay, mi reina, no me vayas a decir la de rata inmunda o algo porque vas a verlo. ¿Cómo crees? No, van a cantar la de ¿Qué hago yo? Ay, esa me encanta, la de ¿Qué hago con mis manos? Que te agarran aquello y yo la canto, me la sé y todo, me encanta. Bueno, vámonos con el dato que a nadie le importa, querido público. Su cabello crece más largo durante la noche y usted pierde en promedio 100 pelos por día. Y yo la verdad es que creo que estoy perdiendo como 300 pelos, pero por hora. Ese fue el dato que a nadie le importa y ya tenemos listas a las GAS. Entraste como un rayo de luz, con un aire encantado. Liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón. Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención, no pensé que fuese un engaño, ni una mentira, tu amor. Me dices que te va sin un adiós. Se mueve caras en sus brazos, dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder, ¿Qué no haría para tenerte a mi lado el amanecer? Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¡Los hijos de Zuz! ¡Madre! ¡Ya cállense hombre, ya! ¡Madre! ¡Ya cállense! ¡Madre! 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 Me quedé pegada. Oye, la magia de la televisión, mendigo, carabina, ¿o qué es? ¿Bazuca? ¡Bazuca, sí! carabina. Chemetralleta o como seas La magia de la televisión muchachas Que todo el panche comercial Se quedaron tocando marihuana La bamba, el lagarto Juancho El del sombrero Melvin El del sombrero, el lanchero Sabes que lo conocí Te quiero decir un detalle bien bonito Nos conocimos en Puerto Vallarta Ahorita ya lo reparamos en ello Y hace muchos años Me abrió un espectáculo A mí un show Y me decían No, pues yo quiero hacerle en esto Y yo le comenté No, pues mi hijo Usted échale ganas Prepárese Y ojalá vas a ver Que un día nos vamos a ver Y ahora lo veo en tu programa aquí Pasando los años Le da mucho gusto Un aplauso Lo sacamos de Lo sacamos de la cajita del cereal Y ahora ya es músico Aquí del show Me estaba cumpliendo Pero era la vitamina o el hierro del cereal Oye, hablando de shows Márgara Tienes show y obra de teatro Cuéntamelo todo Mira, tengo un espectáculo Que se llama Márgara Francisca En el país de Basichín Que van a aparecer las fechas en pantalla Ajá En el teatro Jorge Negrete Que está ahí en la colonia San Rafael Es un show muy divertido Donde estamos tres actores Están tres actores tapatíos Porque yo soy una señora Que está ahí decolada Ajá Este, Lalo España Julio César Fido Y Luis Orozco Y hacen 18 personajes Es un show muy alternativo Tiene pantallas Interactúan con personajes en vivo Y en pantalla Van a ver por ahí A Elvester Gordillo A Carmen Salinas Dos diseñadores Que escribió Lalo Oye, es un personaje Sí Dolce y Guayaba Que son dos diseñadores de moda Dolce y Guayaba Este Quien diseña tu ropa Me imagino, ¿no? Sí, Ados Es un cuento fantástico Pero para adolescentes y adultos Ajá Donde nos burlamos mucho De situaciones que están pasando En la sociedad En el país En ciertas zonas Los medios amarillistas Muchas cosas Mira, estamos viendo Estamos viendo ahí ¿Qué es lo que estamos viendo? Esa es parte del show Muy divertido Muy agudo Esa es la bruja Dona Winter Ahí está usted más gorda Doña Márgara Está hechizando a Doña Márgara Francisca Que va a rescatar El reino de Basichín Donde se están extinguiendo Las palabrotas Ándale Entonces es como Estos cuentos infantiles Con mensajes ecológicos Pero acá se están Extinguiendo las palabrotas Y hay un ambiente De burla De este teatro infantil Donde se trata a los niños De que ¿Dónde se fue la bruja? ¡Atrás de ti! ¡Cuidado con el lobo! ¡Mami! ¡Quiero ir a hacer pipí! Pero acá con temáticas adultas Y muy padre Márgara Francisca En el país de Basichín En el teatro Jorge Negrete Y está muy divertido Son 18 personajes Salgo yo de niña chiquita Salgo volando por la Estatua de la Libertad Hicieron la animación mía Tipo así Caricatura Bien bonita Unos chavos que se llaman Backlight Allá de Guadalajara Hay gente muy talentosa El diseño de vestuario Es de De Ranferi Aguilar Que en paz descanse Que trabajó mucho Con Lalo España Y no ¿Qué te puedo decir? Una gran producción Muy 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 bonito Como la producción De las Hash En el Auditorio Nacional Así es también Bueno vamos a ir a verte seguro Pero por favor Y te prometo que si van Yo vendo quesadillas Allá afuera del auditorio El día de todo esto Sigue siendo Para que se les llene Sigue siendo lo suyo Las pellizcadas de huevo Es más Que vayan en la compra De un boleto Yo les doy una pellizcada De huevo A los que vayan al show Muy bien Y las Hash No se pueden quedar atrás ¿Qué van a ofrecer A la gente que vaya Al auditorio? Una quesadilla Una pellizcada De chicharrón De huevo Si les puedo dar Una pellizcada De chicharrón Si voy Como no Con todo gusto No pero doña Márgara Tienes que venir a nuestro auditorio Vamos a ir a verte al teatro Tenemos muchas ganas Y espero que puedas venir Conste Siempre creo que Risas Alivianan Cualquier tipo de día A mi me encanta Mi reina A mi todo el día Se me va riendo Se le va riendo Doña Márgara Y aparte también Fíjate Si se quieren reír Y reflexionar Porque es un texto Maravilloso Que se llama Los insignificantes De Alejandro Ricaño Que dirige Ahí está mi compañero El Facundo Si ahí está Facundo Este texto Se llama Los insignificantes Y es un premio nacional De dramaturgia Lo escribió Y lo dirige Alejandro Ricaño Produce Rubén Lara Está Facundo Ariel Miramontes Lalo España Y Alejandro Villanueva Todos los martes En el Teatro 11 de Julio Que está en Vertis Entre Chola y Morena A las 8 de la noche Los boletos están En Ticketmaster Y en Taquilla Y está muy divertida la obra Los insignificantes Perfecto O sea ya lo saben Si quieren ir a perder el tiempo Óyeme Es como que perder el tiempo Si quieren ir Pueden ir al show O a la obra de teatro Hablando del tema ¿En qué pierde el tiempo? ¿En qué pierde el tiempo? Ashley por decir algo Hazme que Empezando cuando escuché Que era el tema del día Creo que En lo que yo creo Que pierde el tiempo Es dormir Odio Que es una necesidad Es que se necesita dormir Sí Pero no 16 horas Ashley No, no, no Aunque sea Aunque sean 5 horas Que es como que Lo normal que dormimos Ay pero eso no es perder el tiempo O sea Para mí Yo pierdo el tiempo Comprando ropa en línea Puedo estar 8 horas así Y de repente voy Ok Pagar Y no tengo nada en la canasta ¿No? Esta vieja loca ¿Y dónde encuentras ropa en línea? Que toda está en forma de línea No manches A ver Esta no parece raya Cámbiamela por otra blusa No, ropa que compras en internet No, no va a perder el tiempo Pero y luego Me encanta ver Pero luego de repente O pierdo señal de internet O algo pasa Digo Estuve 8 horas aquí Y salí con Casi nada Pero así es ir de shopping Con Hannah también Entra al Al vestidor Se los juro Con toda la tienda Y es un oso Porque de verdad Pobre de las señoritas Que se tienen que quedar Doblando la ropa Y no se compra nada Y no se compra nada Pero dichosas ellas Que se modernizan Mi rey Yo traté de comprar ropa en línea Mira, 15 minutos Tratando de meter El pinche billete a la computadora Y no, no sabía ni cómo Y dije ¿Dónde nos da el cambio? Esto no Me van a transar Oye, eso Eso de comprar ropa en línea No es arriesgado O sea, no No de repente Dices Ay, se veía increíble Ahí en el monitor Y no me queda bien Me ha pasado muchas veces Que se ve increíble En la pantalla Y llegas Y dices ¿Esto qué es? ¿No? Muchas veces O también Pero sigues comprando En línea Oye, Soña Márgara ¿En qué pide el tiempo usted? Fíjate que a veces Me doy cuenta Que perdemos el tiempo En muchas tejadas Con todo respeto Por ejemplo Cuando yo hago una maleta Hija de mi madre Cuando viajo Con mi espectáculo Soy tan Unche decidiosa Y llevo hasta Nomás me falta meter Al gato a la maleta Y luego ni se pone esa ropa Y a la hora que regresas Del viaje Así somos los seres humanos Se llevo a pasear Te das cuenta Te das cuenta Que traías hasta zapatos De gol Y estuviste un día Vamos a la conferencia De prensa Y alcanza a desayunar En Kinga Y ya Hanna es igual que tú Igual que yo Es frustrante Hanna al momento De estar empacando Porque se prueba todo Aunque ya lo ha usado Tres veces Y para ese tiang y su maleta Ya me imagino Y ni se pone nada De las de esas Lleva comida Si vamos un día Hanna lleva comida En la maleta Mi reina Muy bien Es que Que si llevo un lugar Pues para no gastar Yo te entiendo Yo también me llevo Mi sándwich Yo me llevo mi sándwich En el avión Y cuando se acerca La aeromoza También le digo Yo soy como Hanna A mí no me vas a vender Tus fundaderas de refresco Yo traigo gratis Mi chuchi Y hasta con guacamole Lo traigo No porque que si Llegamos a un lugar Yo también soy nata Mi reina Bravo No es cierto No es cierto Es que siempre tengo que viajar Con postres Con chocolates Con galletas Porque cada 3-4 horas Me gusta Le da el monchis Y necesito estar preparada Yo también Porque yo soy Una mujer muy sana Pero digo Que tal si un minche Güey me convence En la playa Y decido jalarle Al hilo al papalote Que tal si me da hambre Claro Para el monchis Por eso yo soy Fuertes declaraciones Hoy aquí en el show show Mejor vamos a escucharlas cantar Antes de que se sigan quemando Bueno señoras y señores Un consejo te doy Porque tu amigo El bazooka Soy No pierdas el tiempo Lucha por tus sueños Si fracasas Sigue intentando Si vuelves a fracasar Vuelve a intentar Y si vuelves a fracasar Pues ya definitivamente Es un maldito loser Fracasado ¿No? Vamos con las guys Están aquí en el show show Con bazooka Joe Venga publico No porque le pregunte a tus amigos Como estás viva Y a todo el tiempo A los lugares donde creo que vas a estar No por eso creas que aún te quiero No porque paso el día revisando el celular Y vivo convencida que en cualquier minuto Tú me vas a limar No por eso creas que me tienes Y no vayas a pensar Que te sueño a diario Que te extraño tanto Solo es algo normal Te amé demasiado Pero ya has pasado Aunque si te haces sentir mejor A pensar que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Lo tal que más me da Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo Si te haces sentir mejor Soñar Que vamos a regresar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad No sé de dónde sacas eso Seguro estás con ella Solo por aparentar Que ya me has olvidado Y que no te duele Cuando me ves pasar Y ya estás grande Para esos juegos No vayas a pensar Que te sueño a diario Que te extraño tanto Solo es algo normal Te amé demasiado Pero ya has pasado Aunque si te haces sentir mejor A pensar que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Lo tal que más me da Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo Si te haces sentir mejor Soñar Que vamos a regresar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento ¿De dónde sacas eso? No vayas a pensar Que te sueño a diario Que te extraño tanto Solo es algo normal Te amé demasiado Pero ya has pasado Y si te haces sentir mejor Pensar Que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Lo tal que más me da Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo Si te haces sentir mejor Soñar Que vamos a regresar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad No sé de dónde sacas eso No te dejo de amar ¿Ashley o cómo? Ashley. 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 Ashley, no, madre. Es sexy la mujer. No, 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 no. Yo te lo juro que, bueno, hasta el cosi se me torció, mira. Y la otra vez que más se me pegó, que me trae recuerda de, no sé de dónde sacas eso. Porque así le dijo mi mamá, mi papá y fuimos ocho. Es que, ¿sabes qué, Doña Margaret? Ashley creció viéndote en la tele. Estuve imitando esos pasos. O sea, quieres decir que soy muy vieja. Pero me encantó lo del hombro. No, no, y además la pierna aquí ya, ¿sabes? Era acá muy sensual. ¡Ay, qué cosa! Facilidad, la muchacha. Vamos a ver qué puede más. Hay una dinámica. A ver, Mel. Ya, ahí está. Bueno, señoritas, escojan una de las dos. Estoy aventando besos, ¿eh? No vayas a pensar mal. Yo pensé que... Ya que andas por ahí, bazooka, platícanos. Yo te perdono, mi reina, por lo de la nacada del avión. A ver, monedas, Melvin, rápido. Aquí, aquí ya las tengo todas. De lo que se trata es que tienes que aventar las monedas aquí. Yo voy a agarrar el tenedor y las tienes que meter acá. ¿Ok? Vas a tener un minuto para hacerlo. Vamos a ver quién es el que resulta más... Qué aventura todo esto, ¿eh? Claro, siéntense aquí. ¡Qué locura! ¡Uf! A ver... Veniste a criticarnos, Margarita, por favor. No, 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 no. ¡Qué locura! Ok. Ya tenemos el reloj. Tenemos reloj puesto a la una. Ahí está. Oye, ¿y tu reloj? ¿Mi reloj? ¿Tu reloj, amadre? No vino, Margarita. No vino, doña Bazuca. Bueno, ya ahí tenemos el reloj. Tú vas a agarrar las monedas. Sí, yo agarro las monedas. Tienes un minuto, tienes un minuto para... Tú vas a quedar ahí. Yo me voy a quedar aquí para agarrar el tenedor. Ay, nada más no te vaya a dar donde no, que ahorita están carísimos, imagínate. Tengo muchos, no te preocupes. Sale ahí. Una, dos, tres. Oye, la zica. No, esta no. No, estrapa. No, primero hay que rodarla, ¿eh? No, ese no. Va despacito. Y así. No. No, va bien. Dale despacito, Rodadito. Dale despacito, Rodadito. Así, mira. Así, así. Así. Así, ¿verdad? Dale, dale, dale. ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí vamos, Jana! ¡Lleva una, Jana! ¡Lleva una! ¡Hana, córrele, Jana! ¿Cuánto queda? 28 segundos. ¡Córrele, Jana! ¡Córrele! ¡Córrele, Jana! ¡Venga! ¡Mira qué bien! ¡Venga, córrele! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Nada! ¡Que rueden, que rueden así! Lleva una apenas, pero es que sí está cañón. Es muy difícil. No, vámonos. Lleva una. ¡Dos! 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 ¡Señores y señores! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡No te desesperes! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Oye, no! ¡Qué bárbara! ¡Dos! ¡Hizo dos! ¡Dos! ¡Hana hizo dos moleas en el tenedor! Fíjate, Bazuca, a ver si me adivinas esto. Ahora va usted, Márgara, Francisca. Voy yo, pero a ver si me adivinas antes esto. ¡Ay, Jana! Estuviste re bien. De veras, eres muy chula, muy inteligente y muy apta. Somos Jana Barbera. ¡Ay, qué chistosa anda! ¡Ando bien! ¡Qué hilarante! ¡Qué locura! ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Échenle confeti a su desmadre, por favor! ¡Déjenme! Este... ¿Dónde? O sea, es que a lo mejor me gusta. Ahora, Melvin es desde la rodada de Márgara. ¡Échame porras, mi guiachos! El que gane, ahorita les digo. Ok. ¿Sale? Venga, una, una, dos, tres. ¡Vámonos! ¡Ahí viene! ¡Casi cerca la bala! Más vale, por calma. Márgara, Francisca. Está medio chueca, pero ahí va. No, así, así, así. Está medio virola, pero ahí va. Así, así. Ahí va, ahí va. ¿Cómo es posible que no le atinen a una? No le tiene... No tuviera peluches, porque si no, ¿quién sabe? No es posible... Tan hábil que soy yo, tu gado. ¡Ay, Márgara! Estás pa'l perro, Márgara. Pues más vale, más vale despacito para tratar de atinarle. Es de la artritis, es de la artritis. Échale. Es de la artritis ya, doña Márgara. Vas a ver. ¿Ves? Por eso la del avión no te quiso. Cerca. Cerca la bala. Ahí viene. ¡Venga! ¡Ni una, Márgara! ¡No lleva ni una, Márgara! No es posible, voy a perder. Es más mala que la carne del puerco. ¡Ayúdame, Achú! ¡Ayúdame, Achú! ¡Ay! Así. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ay, te caes! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Pelecho! ¡Ah, pero vieran qué rico me sale el pozole! Ok. No es lo mío. ¡Ganó el equipo de Hannah y Ashley! ¿Y cuál es el premio? ¿Qué ganamos? A ver el presupuesto del programa del bazooka. ¿Puedes pasar tantito por allá? ¡No! ¿Qué pasó? Véngase por acá. ¡Uy, no! Una vez se me saltó una chichi, te lo juro, cuando ya haces cosas. Son remalas. No toques. ¡Ahíjole! Agárrese, doña Margarita. ¡No, ese es el... Agárrese, doña Margarita. ¡No, de veras! Las señoritas, te van a hacer algunas preguntas. Esta es la máquina de la verdad, la máquina sabe. ¡No! ¡No! Pero no, no da toques. Era... Ashley ya aventó el bolo y era... ¡No! Era el sueldo de Melvin. Era el sueldo de Melvin. Con eso se va a regresar a su casa, hombre. Bueno, a ver, a ver, no, no da toques, tú agárrate. ¿Con el micrófono y todo y no pasa nada? No, no pasa nada. Agárrate. Ahí, ahí está. Por favor. Exacto. Me comita antes o algo. Ok. Entonces, ustedes han ganado el derecho de hacerle preguntas, lo que siempre le han querido preguntar a doña Margarita Francisco. No te pasa nada. Hayan de estar con un pendiente. A ver, pregunten. ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Quién? Ay, mi reina. Tenía yo 17 años, la verdad. ¡Ay! Tenía usted como 15, no sea mentirosa. ¿Cuál 17 años? Amo tu inocencia. Amo tus errores. Ok, yo tengo una. ¿A qué edad? 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 Ya, ya. Última pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta. Tres preguntas. ¿Tú hay con fierro, sí? Sí, sí, sí. No pasa nada. No se agota, doña Margarita. Mira, pobres, sacrificando animalitos, pobres coquers. ¿Cómo los dejaron? A ver. ¿Qué pasó? Otra pregunta. ¿A qué edad se hizo el cambio de sexo? No, ¿cuál cambio de sexo? Pues si soy una señora respetable. Nadie le cree nada. La máquina de la verdad no le ha atinado a una. De su madre. No, sea usted mentirosa. Última pregunta y ya. Última pregunta. Se toca. Última pregunta. ¿Estás lista? Estoy lista. De todo el público, ¿quién se te antoja? ¿Cómo cuatro? Ahí sí, no hubo mentira. No hubo mentira. ¿Quiénes son esos cuatro? Hay cuatro, cuatro de ahí. Pues nomás hay cuatro hombres. Vamos a escuchar a las Gash de nueva cuenta. Hombre, gracias. ¡Aplausos! Y bueno, querido público cultivo y conocedor, ahí les va un dato curioso de las Gash. A Hannah le gusta comer como cuatro postres al día. Y a Ashley no le gusta la comida dulce. Hannah y Ashley están en la casa, aquí en el show. Con basica Joe. ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga! Cada vez hay más temores. Crece como Yedra Line, seguridad. Me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rencores. No te odio, no hay rencores. Simplemente el corazón ya no está. Tu corazón ya no está. Se han perdido los colores. Ya tus manos ya no están. Ya tus manos no me tratan de buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. No te odio, no hay rencores. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Me hace más daño seguir contigo y ver que aún con mi calor tú sigas teniendo frío. No quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. No quieres, pero tienes que matar. Gracias, qué detalle Y en el auditorio que les vaya muy bien Muchísimas gracias Hanna y Ashley por venir Gracias Márgara Ahora tenemos un regalo De los hijos de su Madre Para Hanna y Ashley, vamos a escucharlo ¿Cómo dice Melvin? Amiga, la crema ya se acabó Solo hay un queso ¡Bravo! Nos vamos señores, mil gracias A través de Ritmosón Latino, el show Hanna y Ashley, Márgara Francisca No se las pierdan, Auditorio Nacional Y el show de Márgara Señores, nos vamos, mil gracias Al mejor público